Yo creo que estamos empezando a experimentar institucionalmente con herramientas de democracia directa digitales. Entonces, con estas jornadas se pretende comenzar un periodo de investigación y de desarrollo de estas herramientas para conseguir unos resultados lo más óptimos posibles en todos estos procesos, que son un gran reto, como bien ha dicho Gunnar hoy, en todo el mundo se está experimentando, no se sabe bien cómo resolver problemas que son comunes, entonces, digamos que la idea es que con las apuestas que se están haciendo en Madrid podamos tener aquí Mediala Prado y Madrid como un lugar de referencia de esta clase de procesos. Yo creo que el papel que me veo desde la experiencia que tengo en herramientas de participación digital es el de un poco mirar estos problemas desde un poco desde lejos, porque realmente son problemas muy complejos, muy interdisciplinares, entonces, digamos que aquí hay desde sociólogos, filósofos, programadores, informáticos, físicos, matemáticos, entonces, hay muchas, muchas diferentes disciplinas que pueden encajar a la hora de intentar estudiar y desarrollar estos procesos, porque hay algoritmos que usan las herramientas de programación para filtrar contenidos, hay comportamientos sociológicos de la gente, hay campañas de comunicación que afectan a los procesos, está todo muy relacionado, entonces, digamos que la capa donde creo que yo puedo ayudar, puedo trabajar, es un poco en la capa de estrategia de conjunto, de cómo se articulan estas diferentes piezas para conseguir que los procesos sean un éxito, que haya más usuarios, que el resultado sea inteligente, que sea colaborativo y que al final tenga una aplicación política directa. Bueno, yo creo que la estrategia que se está siguiendo en Madrid es la de meter el pie en el agua directamente, es decir, no tirarse demasiado tiempo teorizando y planificando, sino directamente aprender de las experiencias, entonces, en el caso de, por ejemplo,